Estudiante del quinto año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Convención en Historia de Huracán, reciente una mainea Jenny del Rosario Suárez, fue galardonada con el Premio Rubén Darido a la Excelencia Académica 2021, otorgado por el Consejo Superior Universitario de Centroamérica y del Caribe, Sesuca. Desde el momento que ingresé a la Universidad de Huracán, ha sido una gran bendición para mí en mi preparación personal y académica. He compartido con muchos estudiantes de diferentes lugares, además de eso he fortalecido mi aprendizaje, además hemos realizado giras de campo a diferentes lugares relacionados con nuestra costa caribe. El ahora ser galardonada con el Premio de Excelencia Académica Rubén Darido, otorgado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, es un gran honor y privilegio, tanto para la Universidad de Huracán como para mí personalmente, ya que esto es un reconocimiento a mi dedicación y esfuerzo durante estos cinco años de estudio. Desde este espacio quiero agradecer a todas esas personas que han colaborado en mi profesionalización, especialmente a aquellas personas que han incidido en la primaria, secundaria y ahora en el campo de la universidad. Agradecer a todas esas personas, especialmente también a mis familiares, a mi madre especialmente, mi esposo y todas aquellas personas que me han apoyado, ya sea económicamente y moralmente. Para nosotros en el recinto de Nueva Guinea es muy de satisfacción que la estudiante que representa a Huracán en este evento es la estudiante Jenny Suárez, de la carrera de Ciencias de la Educación, Convención de la Historia de este campo. También nos hace sentir muy orgullosos de que en el año 2018 la representante de Huracán en este evento que se realizó en la Universidad Nacional de Honduras se logró participar de manera presencial y fue una estudiante desde la carrera de Pedagogía comenzó en Educación. Este año, nuevamente, en el 2021, logramos tener esa representación de la Universidad en esta premiación con el reconocimiento de la excelencia académica y pues nuestras felicitaciones a la estudiante Jenny Suárez y a su grupo de Ciencias de la Educación Comercial en la Historia. Esto tiene que ver mucho con toda la preparación profesional, actualización, los diferentes retos que ha asumido la universidad con sus docentes, con sus estudiantes y también tiene que ver mucho con la inmersión a las tecnologías porque en este contexto realmente desde el año 2020 hasta el año 2021 hemos tenido nuevos cambios en la parte principalmente pedagógica, en la parte virtual y en diferentes estrategias que como universidad hemos venido aprovechando y también practicando para obtener una excelencia académica. Nosotros estamos orgullosos desde nuestro recinto porque obtener el premio de la excelencia académica, el premio Rubén Darío que es un premio a nivel internacional nos hace sentirnos felices y contentos con el trabajo que se ha realizado desde la docencia, desde nuestros estudiantes, desde el compromiso para la educación superior en Nicaragua. El acto de la edición número 16 del premio Rubén Darío a la excelencia académica 2021 se llevaría a cabo en la República Dominicana pero debido a la pandemia del COVID-19 se realizó a través de un foro virtual. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.